Hola a todos, bienvenido a la conferencia, conversatoria en realidad, de literatura chilena de terror. Este conversatorio está hecho en el contexto de ALSIF, de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, y la idea es abordar la literatura de terror, más que nada como un conversatorio entre personas que han estado muy involucradas dentro del desarrollo histórico del género. Por un lado, partiríamos con Carlos Reyes, especialista e investigador en literatura de terror. Ahí salude, Carlos, al público. Hola, muchas gracias por la invitación. Claro. Tenemos a Carolina Jankovic, escritora, también directora actual de la revista Telescopio. Sí, espectacular. Que en el 2005 escribió un libro que se llamaba Tras los muros. Un libro muy interesante porque marcaría una de las primeras formas de literatura de terror que se puede asociar a lo vampírico. Sé que es metafórico el libro, pero también hay críticos que podrían abordarlo desde el lado del terror. Entonces, la idea es que conozcamos después a Carolina un poquito más. También tenemos a Rebeca San Román, que es autora de Sinfonía Eterna, una de las primeras obras también dedicadas a la literatura de terror, en específico de vampiros, y que representa también la aparición de esta literatura que había estado muy escondida y muy rebuscada dentro de los autores, pero Rebeca logra hacer que esta literatura también aparezca en una década que es súper importante para la literatura fantástica. Y tenemos a José Fatello, que es nuestra coordinadora de ALSIF y presidenta de ALSIF, que nos va a ayudar también a asesoría en el caso de asistencia técnica y sobre todo es nuestra directora. Así que les quiero agradecer a todos que estén aquí presentes y si tienen algo que compartir. Sí, yo quiero decirles que se escuchan gritos, piedras o bombas, es que yo vivo en Plaza Italia o Plaza de la Divinidad, y en este momento veo aquí a los pacos enfrentándose, frente a mi casa, a la muchedumbre. Así que esto van a escuchar todo el rato ruidos y me van a ver mirar a mí de pronto hacia la ventana. Y si hago así es que la cosa pasó allá a mayores. O si me levanto a cerrar la cortina es porque está entrando el gas lacrimógeno, ¿ya? Es un estado de terror. Yo solo tengo que decir que ALSIF funciona con un directorio y el rol como de presidente es como representativo, solamente así, no es como que fuera la líder suprema, solo soy parte de... Ya, más que nada, este conversatorio tiene el objetivo de trabajar en la temática de terror. Entonces, a mí por lo menos me gustaría ver si podemos conversar sobre este tema, en lo teórico, qué diferencia hay en el terror con respecto al horror. Si quiere alguna abordar para ustedes, ¿habría alguna diferencia en mencionar literatura de terror con literatura de horror? Yo siento que depende igual del autor en el que uno se esté basando. Por ejemplo, Anne Radcliffe, que es como la madre del gótico femenino, planteaba que el terror en ese entonces estaba ligado a una escritura que es más femenina, mucho más ambigua, que es más oscura, y que estaría ligado al concepto de los sublimes de Burke, versus el horror que es mucho más explícito, mucho más visceral, y que sería una escritura más masculina, como en esa época, Montgomery Lewis o Walpole, por ejemplo. Y yo siento que esa es una buena definición, pero que igual con el tiempo ha ido variando un poco, porque, de hecho, ¿qué es terror en la actualidad? Es una pregunta que es como re compleja de responder, porque ahí, por ejemplo, si uno ve, no sé, en mis repisas de libros, yo tengo categorizado así como gótico, y terror, y vampiros, y de repente todo eso se cruza. Entonces, por ejemplo, yo nunca lo consideraba una escritora de terror, aunque si lo consideramos de acuerdo a los conceptos de Radcliffe, sí podría ser terror. Pero claro, yo creo que es como bien ambigua y depende de en qué nos estamos basando y de cómo vemos nosotros la literatura. Yo creo que hay muchos momentos en que se confunden ambos conceptos. Bueno, yo por lo menos tengo la idea de que la literatura de terror está más relacionada a los fenómenos que podemos evidenciar en la vida, en el diario Vivir, y que tienen mucho que ver con lo que conocemos. El horror quizás está un poco más ligado a lo que puede ser la existencia de seres fantásticos que funcionan en un contexto en el cual puede haber misterio, puede haber miedo. Por lo menos ese es el concepto que tengo yo en ambas, la diferencia entre ambas. Y también el impacto que puede tener en el lector. Sí, yo creo que ambas definiciones parten del impacto que producen en las personas que leemos o consumimos este tipo de arte, ¿no? Yo creo que el horror es una cosa aún más, ¿cómo decirlo? Es mayor, el horror, la palabra horror, uno no lee, habitualmente nos dice películas de horror o novelas de horror, ¿no? Generalmente la palabra que usamos en español es terror. Ese es el género, ¿no? El horror es algo inconmensurable, es algo que te golpea, es algo casi ontológico, es casi una mirada sobre la existencia. Y el terror es otra cosa, ¿no? El terror tiene que ver tal vez con estas criaturas, con estos monstruos, ¿no? Que nos sobrecogen, de otra manera. Pero creo que ambos son casi sinónimos. Yo sé que es bien difícil, en el alemán parece que ellos hacen una diferencia, como la que decía Freud, ¿no es cierto?, entre ciertas palabras, porque ellos saben que en alemán hay palabras que describen exactamente ciertas emociones, y en español somos más sinónimos y a veces no significan exactamente lo mismo. Yo creo que sí, se parecen ambas, pero tienen diferencias sustanciales. Pero ambas tienen que ver con una respuesta emocional de nosotros o nosotras frente a una acción, frente a una lectura, frente a una situación, ¿no? Eso. Es una palabra difícil, ¿eh? Es un tema que podemos tener una charla completa solo en ese tema. Claro, uno podría plantear que el horror, desde ese punto de vista, es más visceral, y tiene una reacción casi física, y que el terror es más psicológico. Puede ser. Pero sí, es complejo, como que la distinción es bien. Me encuentro interesante que sea así, que sea mucho más híbrido actualmente el género. Claro, la duda está por la etiqueta. Quizás la etiqueta ya en esta época está siendo como más fundida, ya se está como quitando el tema, el tema de que tiene que ser estrictamente así para que sea de terror, o tiene que ser estrictamente así para que sea de horror. Pero ahora más que nada, como para ver si se puede tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de terror. Y más que nada, ver la posibilidad de que se pueda compartir, don Carlos, una idea de cómo se ha desarrollado el terror en Chile desde los inicios de la literatura nacional. Gracias por lo de don Carlos. A ver, es interesante la pregunta que haces tú, porque yo creo que aquí todas y todos nosotros sabemos algo. Se nos ha hecho creer en Chile que la literatura criollista o naturalista es la que lleva la batuta. Es cierto, gran parte de la literatura nacional ha estado ligada a esa forma de escribir, a esa forma de escritura. No obstante, en Chile siempre ha habido historieta, o sea, perdón, historieta, literatura, es que yo hago mucho historieta y cómica, a veces se me confunde. En nuestra historia de literatura ha habido siempre fantasía. La fantasía es esta gran capa, este gran paraguas en donde está el terror, la ciencia ficción, pero la fantasía une todo esto. Literatura fantástica de terror y de ciencia ficción en Chile siempre ha habido. La academia nos ha hecho creer que no. Por ejemplo, tenemos Baldomero Lillo, un gran escritor social de los mineros, del norte, las salitreras y todo eso, tiene cuentos de terror. Tiene uno muy interesante que se parece mucho a uno de Stephen King, que es sobre una criatura marina que devora a alguien, que es un poco parecido a lo que conocemos nosotros en la mitología chilena, como el cuero, por ejemplo. Te fijas en 1907, creo que si se cuento por ahí, o 1920, no recuerdo la fecha exacta, en que Baldomero Lillo, un escritor que a todos nosotros y nosotras nos hace leer en el colegio, y que nos ocultan, no es algo de maldad, no es una conspiración, sino que simplemente se desdeñan esos relatos fantásticos en pro de estos que son más políticos, sociales o naturalistas, criollistas. Pero Baldomero Lillo, una figura súper importante de la literatura chilena, sí escribió sobre terror. Y el terror, como sabemos, lo estábamos hablando recién, es una palabra elusiva, compleja, que se nos escapa a veces, pero que yo insisto, siempre está ligada a la experiencia estética de quien está leyendo o viendo un objeto que alude a este género. Baldomero Lillo es un ejemplo, ¿no? Tiene un cuento también que habla de la vinchuca, ¿no? El que les mencioné recién se llama El Ahogado. María Luisa Bombal también tiene, ¿no es cierto? El árbol también es un cuento que tiene elementos sobrenaturales, incluso algo terroríficos, que es como la naturaleza protegiendo el árbol, que simboliza esta diosa, ¿no es cierto?, de la naturaleza, piensa en cualquier cuento, ¿no es cierto?, europeo, de bosque, con criaturas extrañas que lo pueblan, está acá, ¿no? Recuerden ustedes la mortajada también. La mortajada también tiene elementos sobrenaturales, puesto que es el cadáver que nos narra la historia. Es una muerta la que habla. Entonces, la literatura chilena está atravesada siempre por esta literatura. Elena Aldunate, ¿no?, también tiene una historieta de terror maravillosa, en donde creo que se llama El Niño, es a que al borde del relato, al final del relato, en una palabra, se produce el terror. Es genial ese cuento. Léanlo porque, bueno, todo el cuento es un psicólogo, una mamá va a hablar que su hijo tiene problemas, se asusta mucho, y de pronto el psicólogo se encuentra frente a frente con este niño, y tiene una sesión, y le habla, y el cuento dice, no recuerdo la frase textual, y aquí, bueno, voy a hacer como un spoiler, pero es necesario. Y dice, y de pronto, frente al psicólogo, el niño desaparece. Y uno queda impactado, ¿no? Leí lo que leí, esto acaba de pasar. Bueno, eso sucede en la literatura chilena. Está lleno, muchos de los escritores, y escritoras importantes, el poeta Thomas Harris tiene notables cuentos de terror, por ejemplo, en la actualidad. Yo sé que ustedes conocen a más y más autores y autoras que yo también, pero yo quiero insistir en esto. La academia chilena nos ha hecho creer que la fantasía no estaba presente en nuestras letras, y sí está. Recuerden, por ejemplo, el caso de Cortázar o Borges, que siempre hablan, sí, Borges, Cortázar, los grandes escritores, uno siempre postulando al Nobel que nunca ganó, pero jamás se dice directamente que Borges y Cortázar son escritores fantásticos, y que Cortázar y ambos tienen cuentos de terror. Recordemos ese homenaje a Lovecraft que hace Borges, maravillosamente, en que describe, no a la criatura, sino que el asiento en donde la criatura va a aposentarse. Es un pequeño cuento homenaje a Lovecraft que hace Borges, y todos esos grandes autores que todo el mundo admira, siempre la academia quiere ocultar, a pesar de que todos nosotros sabemos que son escritores de fantasía, e incluso de terror o de ciencia ficción. Entonces, Chile no ha sido ajeno a ello, y hay varios libros, yo quiero mostrarles aquí, a los tengo, déjenme, me voy a parar un segundo. ¿Qué tesoro tendrá por ahí? Aquí hay algunos libros. Correa también tiene una novela de esta tradición. Sí, exacto. Correa tiene un par de novelas que lindan con el terror. Aquí tenemos esta compilación de Marcelo Noa que habla de la ciencia ficción, por ejemplo. Tenemos estos dos libros publicados por la Universidad Adolfo Ibañez, con Cuarto Propio, que hablan justamente, rescatan a algunos académicos, académicas modernos, contemporáneas, a nosotros, están rescatando literatura fantástica de terror y ciencia ficción de nuestras letras, bajando un poco de este podio intelectual, si se quiere, a este género que para mucha gente no tiene nada de intelectual, aunque yo creo que no es, porque es complejo escribir terror y ciencia ficción. Bueno, invito al diálogo ahora para no seguir acaparando la palabra. Hugo Correa tiene una novela muy interesante que se llama Donde acecha la serpiente, que la sitúa en los 80, en plena dictadura militar, y donde cuenta la historia de este hombre que tiene una historia bien cercana con el diablo, ¿cierto? Y él se ve durante más de una generación de su familia, se ven ligados al diablo. Sí. Y sí, es súper interesante, si a alguien le interesa leerla, está en Memorias Chilenas para descargar, en PDF, y bueno, Hugo Correa es un maestro de la narrativa, así que siempre es una buena lectura. Sí. ¿Algo que decir, Rebeca? Bueno, yo me quedé pensando en lo que decía respecto a que no es una conspiración esto de que, al final, los poderosos realmente son quienes escriben la historia. Y por esa razón, el canon está establecido como está hecho, y por esa razón también se puede ver que las mujeres han sido excluidas desde el comienzo hasta ahora. Entonces yo no siento que sea así como pensar, oye, estamos siendo un poco paranoicos, o ya esto es casi una teoría conspirativa, no, o sea, realmente, y eso ocurre, y uno tiene, uno no tiene que ser ingenuo y pensar que es una cosa natural, que se da naturalmente, yo siento que hay fines detrás de esto, o sea, efectivamente la historia se escribe por quienes tienen, por quienes ostentan el poder, y ellos determinan qué es el canon, o qué es lo que es considerado como correcto, o adecuado, o intelectualmente superior, para servir a sus propios fines, y para perpetuar las estructuras de dominación y los mitos en los que no, en los que está como cimentada nuestra sociedad. Entonces también hay que dejar de ser tan inocente de pensar que estos procesos son naturales, o que en realidad los mejores libros son los que son seleccionados como por la academia o por el canon, porque no es así. Sí, de acuerdo contigo, yo creo que cuando decía yo que no era conspiranoico el término del terror a la ciencia ficción, dejarlo de lado, yo creo que eso es más como de, no, no, no les gusta simplemente, pero en el caso de las mujeres, como tú dices, ahí sí que hay conspiración, ahí directamente hay una vocación de pisotear a la mujer, porque la mujer no puede escribir, no es inteligente, no sabe nada, qué sé yo, ahí yo creo que sí hay conspiración de verdad, y esa la tenemos la culpa nosotros, los hombres, hay que decirlo siempre, y no podemos quitarle el vuelco, el bulto a eso, y eso ha cambiado recién en los últimos 5, 10 años nomás, o sea, antes era así, y todavía está pasando, y todavía pasa, sí, por supuesto, entonces yo estoy de acuerdo contigo en eso, sí, totalmente. Sí, yo siento que ciertos géneros literarios se tratan como subgéneros dentro del estudio más académico de la literatura, y es cierto, sí, se ha dejado de lado, que de alguna u otra manera, si lo comparamos con obras literarias que pertenecen al canon, que son consideradas cumbre de la literatura chilena, sí, son dejados de lado, y hay mucho menos académicos que se dedican al estudio de estos textos, yo me atrevería a decir que incluso hasta la generación anterior de académicos, sin embargo, no es algo que esté sucediendo en académicos nuevos, por ejemplo, yo conozco harta gente que estudia literatura en Chile y fuera que están comenzando a estudiar y a leer y a escribir sobre literatura de ciencia ficción, literatura de terror, yo creo que se vienen vientos de cambio, o sea, hay cosas que están comenzando a hacer sin miedo y sin prejuicios también, que es lo más importante encuentro yo. Yo siento que igual las editoriales independientes han ayudado en ese sentido a abrir como camino, porque de hecho antes si tú pretendías publicar era súper acotado el mercado y en las editoriales grandes, o sea, era muy difícil que tú pudieras llegar con una novela o con una antología de cuentos de horror o de cine ficción o lo que fuera y que te tomaran en serio. Entonces, es súper importante lo que se está haciendo ahí, ese trabajo, y yo creo que efectivamente o sea, vienen tiempos mejores. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, por ejemplo, aquí tengo el poliedro 6 donde hay un cuento de Rebeca aquí, que es también una editorial independiente, esto es triada de ediciones, que publicó el 6 porque el 1 al 5 se publicaron en otras editoriales e incluso de forma absolutamente independiente por los propios autores. Esto es auspicioso, aquí hay hombres y mujeres escribiendo, aquí está también Imaginarias, también de triada que dice, claro, aquí solo mujeres y aquí también hay cuentos de fantasía y hay un par de cuentos bien terroríficos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo quiero leer un pequeño fragmento de Rebeca que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con una de las características del terror que es también esta cosa de la corporalidad, el terror como un problema corpóreo, ese típico terror cronembergiano, si se quiere, ese horror del cuerpo, por ejemplo, ella tiene un pequeño texto acá que dice, la enfermedad ha deteriorado mis tejidos hasta que ya no soy capaz de contener mi propia biología. Esa frase a mí me gustó mucho de ese cuento, ¿no? Mi propia biología, soy incapaz, se fijan que usted que el monstruo antes era el fantasma que nos atacaba desde fuera, luego el monstruo éramos nosotros mismos, nuestra psiquis, psicosis, por ejemplo, los asesinos seriales, pero luego es nuestro propio cuerpo que se revela contra nosotros. Ella dice, no puede controlar su propia biología, eso es aterrador, ¿no? Entonces, todo esto a mí me es auspicioso, como ustedes dicen, yo veo miles de publicaciones de terror y de fantasía de ciencia ficción en Chile y que se están vendiendo mucho porque están sacando en este mes, no sé, el mes pasado, Aurea, no sé quién sacó, no sé, como 10 títulos y yo he leído algunos de esos y algunos son muy buenos, ¿no? Entonces, yo creo que esta charla también es una idea de eso, ¿no? Si estamos invitándonos, si nos están invitando a conversar acá, es porque algo está pasando. Absolutamente. Claro, en ese caso, como decían, de la literatura de terror, ¿cómo lo vio usted, Carolina, al momento de publicar en el año 2005 Tras los Muros, considerando que Tras los Muros, usted quería darle un significado en específico con respecto a los indígenas de que habían, lo que ocurrió en el sur, pero, ¿qué origen tiene Tras los Muros y cuál fue el impacto que tuvo su obra? Mira, estoy hace harto tiempo, yo comencé a escribir Tras esos Muros cuando tenía 18, 19 años, más o menos, comenzó como una iniciativa distinta a la literatura, yo en ese momento estaba recién en el primero o principio de segundo año universidad y estaba comenzando ya a leer textos de una forma más seria, ¿cierto? Ya leyendo más fuera de lo que el colegio y todo. Y en ese momento yo tenía un grupo de amigos que jugábamos mucho un juego de rol, que seguramente ustedes lo conocen, seguramente Carlos lo conoce, que se llama Vampiro la Mascarada, que fue muy popular a mediados de los 90 y luego tuvo como un renacimiento a principios de los 2000. Y bueno, yo era de la generación que conoció ese juego de rol en esta segunda venida. Y claramente con fotocopias y cosas así, porque en Punta Arenas no había dónde comprar estos libros, mandarlos a traer a Magallanes era súper caro, entonces contrabandeamos fotocopias y nos hacíamos, nos armamos nuestros propios tableros y cosas así como bien artesanales. Y bueno, todo esto partió porque yo tenía que escribir la historia de mi personaje. Mi personaje en el juego en la Mascarada era una vampira que estaba loca, era una novia que estaba loca y que, qué sé yo, andaba por la calle de Punta Arenas vestida de novia con un velo y luego de eso comencé a escribir esa historia que al final nunca se la entregué a las personas que jugaban conmigo, sino que terminé escribiendo a través de esos muros. y luego de eso comenzaron también esta apertura a la historia regional también que comenzó también a partir de, hubo como un movimiento social en esa época, como los primeros despertares de la comunidad magallánica a lo que había sucedido al exterminio indígena, al genocidio indígena magallanes. Y yo también dentro de mis lecturas personales comencé a interesarme por esto y me pareció que era súper interesante relacionar alegóricamente la figura del vampiro con la del colono europeo llegado a magallanes en la segunda mitad del siglo XIX. Y eso fue como la idea principal y luego me senté a escribir creo que trabajé esta novela dos o tres años y en realidad no creyéndome mucho el cuento uno no se cree el cuento ahora tampoco de ser escritor hasta que en algún momento tenía yo un primero un segundo borrador y alguien me dijo pero esto puede ser una novela esto lo podemos trabajar y puede convertirse en una novela la podemos publicar y yo tenía 20 años cierto había escrito desde la adolescencia primero poemas luego textos cuentos minicuentos pero era más como un pasatiempo adolescente y ya cuando se me planteó la forma esto de escribirlo de una forma más profesional y darle una estructura y llamarlo por su nombre cierto mi mundo se abrió un poco a todas las posibilidades que yo podía tener a partir de esto y lo postulé en ese tiempo a las becas de escritor nobel que ese tiempo todavía estaban del consejo y ganar la beca de ese año el 2005 fue un espaldarazo para mí eso me ayudó a terminar de escribirla y de pensar seriamente en la posibilidad de publicarla lo envié a muchas editoriales acá en Santiago en todos lados nadie me respondió y bueno con la beca en mano me fui a conversar con la gente de la universidad de Magallanes y ellos decidieron publicar la novela en el 2005 y así fue como nació otra de esos muros cierto que toma y que también toma sigue una tradición literaria de crítica al genocidio el exterminio y en realidad de todas las etnias indígenas en Magallanes que viene de mucho antes o sea yo no soy la primera persona que habla sobre el exterminio indígena en la literatura en Magallanes esto es algo que trata Rolando Cárdenas en su poesía que trata Pabelo Yarsún en la cacería también es algo que es un tema recurrente en la literatura magallánica y yo creo que yo también soy depositaria de esa tradición con una vuelta de tuerca cierto y bueno y ahora también con la publicación de la antología de vampiros que también participa Rebeca doy un paso adelante también con el cuento La Luna está curiosa ahí si no he leído no he podido leer esa antología vampírica que apareció recién están aludiendo a esta lleva poquitos días yo quiero agregar que lo que dices tú Carolina es sumamente interesante porque creo que si hay algo donde puede beber nuestra tradición nueva de terror y de cualquier género como el que hablamos acá ciencia ficción o qué sé yo es producir esta relación entre nuestras propias tradiciones nuestras historias propias cruzándolas con los géneros con el terror para no hacer el mismo terror europeo ni norteamericano sino que descubrirlo acá me parece que lo que has hecho ahí que yo no he podido leer la novela estoy al debe ahí que no la voy a conseguir yo la busqué y no la pude encontrar en ninguna parte bueno creo que hace varios años sí sí porque no tiene lugares de distribución pero se puede comprar directamente en la universidad o a ti a mí me interesa muchísimo sí yo también quiero así que después internamente nos comunicamos pero cierro con esto para que hable alguien más que me parece sumamente interesante que tomar esta idea de los exterminios de pueblos indígenas del sur de nuestro país y mezclarla y darle esa vuelta de tuerca es el camino yo creo que en Europa y en Estados Unidos y en otros países están más interesados en la construcción de horror y terror desde acá que una vera copia de lo que ellos hacen sino que quieren buscar otras tradiciones quieren ver otras cosas yo creo que ese es el camino o sea yo siento que el terror en realidad lo que tiene que hacer es sacar esos espectros reprimidos que metimos debajo del alfombro así como a la rapidita y que nos vuelvan a acechar en la actualidad o sea esa es la función yo creo que eso es lo que tendría que hacer por eso yo creo que es un género que es profundamente subversivo Camino Valenzuela también hace eso yo siento en sus novelas no sé si la han leído en Nieve Negra y mucho más en Las Durmientes que es una de las que se publicó Las Durmientes es súper buena está súper bien escrita y reflexiona justamente o sea denuncia sobre todos esos temas los temas de género los temas sociales los temas raciales en nuestro país yo siento que nuestro país es súper fértil como para el terror o el gótico o el horror respecto a todos esos fantasmas que tenemos mal escondidos en los clóset ni siquiera mirando tan atrás porque claro está todo lo que pasó en la colonia que se yo pero mucho más reciente también entonces yo creo que claro hay que meterse en ese tema y ojalá utilizar también el género un poco como denuncia como para generar reflexión sobre esos temas oye dijiste una cosa súper interesante dijiste los fantasmas que están debajo de la alfombra debajo de la cama que es justamente eso y cada país cada país tiene su propio fantasma debajo de la alfombra de la cama las nuestras son otros los de Perú son otros los de Argentina son otros eso es si logramos descubrir cuáles son nuestros fantasmas y los exponemos y la gente vuelve a asustarse y a través de esa lectura vicariamente trata de vencer ese miedo yo creo que se puede lograr y en el caso tuyo Rebeca cómo fue el desarrollo de su libro en el sentido de que cómo lo vio el ambiente cuando usted lanzó ese libro que es Sinfonía Eterna y que tiene la temática de los vampiros directamente sí mira también fue hace mucho tiempo así que yo creo que Carolina me entiende es como difícil mirar hacia atrás y tratar de recordar un poco aparte que yo siempre me consideré yo no fui como ella que partió escribiendo desde chica no nada yo era una lectora yo creo que lo consideraba más lectora que hasta ahora no me considero así como escritora como que me cuesta igual y un día pasó que a mí me encantaban las novelas de vampiros desde súper chica y dejaron de publicarse por un tiempo entonces me pasó que de repente dije pucha ¿y por qué no escribo yo mi propia historia como lo que me gustaría leer sobre esa temática? y así partió o sea de una forma súper como poco consciente yo siento y bueno hasta ahora yo sigo escribiendo así yo soy súper como que me siento tengo una idea tal vez tengo un personaje medio estructurado con suerte así como ya lo que quiero que pase al final y yo digo que en general se escribe más o menos solo la novela yo admiro a esa gente que hace como unas estructuras y consiguiendo todo el modelo así como de como que clímax y no sé qué y los capítulos no, nada, nada o sea y yo siento que lo que a mí pasa es que claro los personajes toman forma y están en mi cabeza como a tiempo completo por semanas o sea en general yo al final cuando me acerco como al final de las novelas tengo que dejar de leer tengo que dejar de ver series lo que sea porque es como solo eso ocupa tanto espacio mental emocional que no puedo como concentrarme en otra cosa y bueno con Sinfonía Eterna me pasó eso yo creo que probablemente es con la novela con que ha sido más así porque como no tenía ninguna experiencia yo no sabía nada sobre la industria así como editorial en Chile no tenía mucha conciencia realmente entonces fue como muy espontáneo y es mucho más emotivo por ende el proceso yo siento que es más inmadura es una novela más inmadura así que la mía hacia atrás yo digo ay chuta que era chica y qué forma tan adolescente de repente de ver las cosas pero es súper honesta además que casi todo lo que pasa en Sinfonía Eterna los diálogos los personajes todos están basados en alguien los diálogos son diálogos que ocurrieron realmente hay muchos sueños que incorporo y me pasa yo siempre he sido muy buena sueño todo el tiempo y sufro parálisis del sueño muy recurrentemente y voy incorporando eso a lo que voy escribiendo o sea para mí es una fuente de material súper valiosa y hay mucho de eso también en Sinfonía Eterna o sea a mí me pasa por ejemplo cuando empecé a escribir Sinfonía Eterna el vampiro originalmente era muy distinto físicamente y tuve un sueño en que se me apareció y era completamente distinto como yo lo estaba escribiendo y fue como no esto está mal entonces me senté y lo cambié así que igual fue una experiencia enriquecedora yo siento que creció harto desde ese entonces y bueno tuve la suerte de hecho yo fui yo lo pienso ahora y tuve mucha suerte porque yo terminé de escribir la novela nunca pensando en publicarla nunca pensando en nada nunca se me ocurrió en qué lector quería que la leyera nada era como algo que había escrito para mí y la terminé y dije pucha y ya sí igual de más que a otra gente le podía gustar y yo como compraba muchos libros y siempre estaba circulando por las librerías conocía a varios libreros y les dije oye mira tengo esta novela no sé si conocéis a alguien que le pueda interesar y como que ellos las movieron y me llamaron rápidamente yo creo que debe haber sido menos de dos semanas para publicarla con ese entonces Alfa Uwara igual era una editorial grande y y claro yo digo ahora es la locura porque claro yo he pasado como Carolina hay novelas que he mandado a no sé 30 editoriales y ni siquiera me contestan yo digo ¿por qué editoriales no contestan? por último que le digan aquí no me interesa no es mi estilo no sé pero claro y bueno luego de eso siendo que siempre me había considerado más una lectura es tan adictiva la sensación de me di cuenta que era tan adictivo versus leer que es mucho más pasivo o sea yo cuando escribo realmente vivo todo lo que escribo siento los olores es una experiencia demasiado envolvente y aparte te permite reflexionar sobre todas esas temáticas que de otra forma están así como enclaustradas dentro de uno y a través de distintas voces y distintas visiones y de repente llegar a un conflicto o de repente no sé ampliar su mundo entonces claro una vez que escribí la novela no puede parar porque es demasiado adictiva la sensación de repente digo no debería seguir escribiendo porque igual yo creo que a todos los escritores nos ha pasado esto por un lado de repente leo novelas y digo ay ¿qué estoy haciendo? ¿por qué sigo escribiendo? si en verdad hay gente que está escribiendo estas cosas maravillosas en comparación estoy puro perdiendo el tiempo y haciendo que el resto pierda el tiempo y por otro lado siento de repente que es súper desgastado escribir una novela uno de repente que ha hecho bolsa como que de verdad suena súper fuerte pero así como escribir con sangre así como ya de verdad entonces digo pucha no bueno José Donoso terminaba en el hospital cada vez que terminaba una novela tenía que recuperarse pero no es una opción yo siento que están una vez que uno lo prueba es súper difícil dejar de hacerlo así que esto con mi experiencia bueno muchas gracias Rebeca de todo esto lo que hemos podido ver es que y claro para ustedes como escritura ha sido súper relevante el proceso de gestación de la obra en el caso suyo claro Lina este juego de rol y en el caso de Rebeca la necesidad de escribir una obra que le satisfaciera a ella pero a mí me cabe me queda la duda con respecto a las escritoras que bueno en verdad las personas que han escrito un cuento y que solamente representaste de una literatura por ese cuento la otra vez había un debate en el que se decía que una persona por escribir un cuento no era un representante de la literatura por ejemplo de terror y aquí había mencionado don Carlos el caso de María Luisa Bombal que tiene su libro La Mortajada pero también tiene un libro o sea un cuento que él dice que se llama El árbol y estos serían antecedentes de literatura de terror ¿ustedes consideran que son escritoras bueno primero sería un escritor una persona que escribió un solo cuento habría un problema en designarlo como escritor o no ven esa situación como escritor o escritora de terror dices tú claro porque por ejemplo puede que no encontremos después en algún diario de 1850 un cuento un solo cuento y nosotros no sepamos si designarlo o no como un antecedente un escritor de terror o no por un cuento yo siento que mira yo siento que que no sé si a todos les pasa pero a mí por lo menos no me gusta encasillarme o sea a mí me cargaría que digan que yo soy una escritora o de fantasía o de terror o de ciencia ficción o lo que sea porque yo he escrito un rango súper amplio de hecho ningún novela es totalmente realista no han sido públicas pero están ahí entonces yo siento que yo creo que somos escritores y tenemos obras que pueden ser consideradas un género o de otra pero no nos podemos etiquetar y encasillar solo en ese género o sea además que hay alguien que le gusta solo el terror y quiere escribir solo el terror y maravilloso y así como que usa el escudo y es súper orgulloso de eso bacán pero si no yo creo que depende de cada uno más que del lector es como la típica cosa cuando te consideras un escritor si es que has escrito una novela si es que te han publicado esa novela si es que has escrito un cuento yo siento que depende de cómo te sientas tú si tú te sientes una escritor y has escrito una novela y nadie la ha leído y nadie la ha publicado a la misma eres un escritor entonces yo creo que tiene que ver con eso como uno se proyecta como uno se siente más que como puedan los demás catalogar no sé si están de acuerdo yo creo que en el caso de las mujeres es bueno nosotros tenemos antecedentes el hecho que haya antecedentes tan temprano con María Luisa Bombal por ejemplo es súper relevante y es importante no dejarlo pasar porque sobre todo en el caso de la literatura femenina ha sido una literatura que sobre todo en la primera mitad del siglo XX ha sido una literatura muy centrada en la vida doméstica de las mujeres por lo tanto que aparezcan ahora cierto en el siglo XXI demostraciones de otro tipo de literaturas en esa época creo que es relevante que es importante considerarlas y si bien a lo mejor no sean no sea lo suficiente como para llevar la etiqueta de la escritora de literatura de terror son antecedentes que son importantes porque son parte de una tradición que comienza a construirse y a hacerse una cartografía cierto desde desde principio hasta hasta estos momentos y que es súper importante y relevante para la discusión en conversatorios como esto quizás en la academia también o la gente en la casa yo creo que todo eso es súper positivo yo la verdad que no no me atrevería a dejar nada afuera si yo no creo que sea importante decir si alguien escribe o no terror lo importante es que hay obras de terror eso es más importante para mí la suma de las partes que quienes participan en esas cosas claro o sea lo mismo si yo escribo mañana yo de hecho he escrito cuentos de ciencia ficción que podrían ser catalogados como ciencia ficción otros fantásticos y otros directamente de terror y por ejemplo Álvaro Bisama no se considera Álvaro un escritor de terror pero tiene en caja negra un relato que es absolutamente terrorífico ¿te fijas? y y él no tiene pegado el el letrero de escritor de ciencia ficción o de terror porque naturalista tampoco es ¿no? Bisama no es naturalista pero tiene relatos de terror entonces ¿qué me preocupa más a mí? ¿que el género vaya creciendo? ¿o si este es autor de terror o no? me da lo mismo lo que me importa es que el género tenga obras notables que puedan ser o antologadas antologadas si son cuentos o publicadas como libros independientes si son novelas José Donoso el obsceno pájaro de la noche es quizás un representante maravilloso del Chilean Gothic ¿no? esta criatura este monstruo horroroso que está ahí en esa casa enorme perdido que es una metáfora de su clase social del Chile de la época es una obra fundamental del género en Chile aunque no responde exactamente todas las características propias del género de terror al callo si es una novela gótica chilena entonces esos pequeños detalles hay que tú eres escritor de la ficción y tú no no me importan a mí las discusiones me importan obras que vayan sumando o sea Heidemann Donoso Lillo Bombal que se yo esas Harris que hagan uno o dos cuentos claro de terror perdón Elena Aldunate Elena Aldunate y otras más y otras más van sumando y tenemos una tradición de terror que es maravillosa entonces esa discusión a mí me parece una discusión bueno si alguien hizo carrera después como escritor de género me parece súper bien pero hasta Stephen King ha hecho novelas policiales por ejemplo y quién le puede decir que no si como dicen ustedes chiquillas lo que más importa en la literatura es la libertad creativa yo quiero hacer algo y lo hago y se acabó creo que eso es maravilloso absolutamente de acuerdo sí sí yo creo que bueno ahí no la hemos nombrado yo creo que es súper importante también nombrar la figura de Mariana Calleja que ha sido una representante del terror y el horror en la vida real y en la fantasía si bien a uno qué sé yo es una figura controversial su literatura ahí está muy bien su literatura también es parte de esta tradición más allá de que estemos de acuerdo con los horrores de su vida personal tampoco es bueno dejarla fuera encuentro yo a veces a las personas nos cuesta un poco separar la literatura de de la persona en sí del pero es importante que para armar cierto una tradición que vaya a través de los años logremos hacer esa 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 separación ya como es difícil sobre todo en el caso de ella pero yo creo que también es necesario no sé qué piensas tú Rebeca Carlos bueno yo siento que como yo les comentaba de hecho antes para mí como que la literatura el arte la vida y la ideología son indivisibles yo soy súper como comprometida en ese sentido entonces yo nunca siempre dije que no iba a leer a Calleja hasta que José me mandó unos relatos y dije bueno y claro o sea yo siento que uno no puede negar el hecho de que ella escribió estos relatos dentro de este género eso es un hecho te guste o no te guste qué sé yo ahora yo creo yo soy súper así como liberal en términos de literatura yo encuentro que para mí es difícil decir que un libro es malo por ejemplo es súper difícil yo creo que hay libros que a mí no me gustan que el estilo de escritura no me gusta o que tal vez la temática no es la mía o pero hay un tipo de libros que a mí sí me complican y son los libros que tienen como una postura reaccionaria así como bien conservadora y que lo que al final tratan de hacer ya sea muy explícitamente o veladamente es tratar como de reforzar las estructuras dominantes y el estatus quo y yo siento que los cuentos de Calleja hacen eso dentro del terror que para mí es un género que justamente debería ser lo contrario yo sé que igual ha sido súper discutido así como que hay ciertas corrientes del terror que son más conservadoras el típico por ejemplo en el cine de terror que la primera chica a la que mata el psicópata es la que estaba teniéndose con el novio en el baño porque cómo puede estar teniéndose con su adolescente en el baño y Mariana Calleja hace eso o sea sus cuentos son por lo menos los que yo leí se enmarcan como en el tema como más de monología y y es como bien punitivo o sea quien se sale un poco de lo que debería ser es castigado entonces claro es Mariana Calleja una escritora de hecho yo te puedo decir que yo encuentro que escribía bien está bien escrito pero pero claro yo no 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 puedo me cuesta como como encontrarle un valor mayor por el tema ideológico ni siquiera tiene que haber con su vida personal no absolutamente tiene que haber con su vida personal en el texto pero efectivamente es una escritora y es una escritora mujer de terror en una época en que en Chile era poco hecho ahora si tú lo piensas o sea Ángela Carter escribió La Cámara de Salir y Antal 79 si no me equivoco entonces claro uno puede decir en Chile eso no pasaba o no era tan tan común pero afuera las mujeres desde el año uno estamos escribiendo terror y así como bien supercivo y bien comprometido y yo siento que que claro o sea de más que que acá ellas estaban haciendo eso en ese momento y es súper rescatable pero había gente haciendo cosas mucho más relevantes dentro de la literatura femenina a nivel mundial súper comprometidas y que en ese momento también fueron ultra rechazadas y que no las tomaban en serio y que recién ahora están siendo rescatadas entonces no sé depende de cada uno yo creo y como que claro el tema ideológico igual sí absolutamente yo creo que no podemos desconocer el hecho de que Mariana Calleja tuvo en su casa agentes de la DINA donde se torturó y se asesinó a personas en dictadura militar o sea eso es algo que no podemos esconder y que no podemos negar tampoco pero es súper importante no negarla dentro de un canon o de una tradición a pesar de ser una figura polémica y totalmente detenable creo que porque si la dejamos fuera estaríamos haciendo lo mismo que hace el canon tradicional con las obras no tradicional esa separación yo por lo menos encuentro que en literatura si hablamos de literatura es importante hacerla con la nota de página por supuesto que explique un poco quién es ella yo también concuerdo que hay que incluirla y hay que hacer esa nota esa gran nota al pie de página estamos en una cultura de cambios estamos en un hiato cultural súper importante en el siglo XXI la cultura de la cancelación por un lado hay discusiones fuertes en internet y en otros en medios en revistas de si hay que separar o no la obra de su autor o autora etcétera yo quiero recordar aquí por si hay gente que va a ver esto lo está viendo y no sabe Mariana Callejas hay que decir fue agente de la DINA ¿no? se casó con Michael Tauli norteamericano que fue acusado de asesinar a Carlos Prats junto a Mariana Callejas en Buenos Aires en el 74 se dice incluso por testimonio del propio Michael Tauli que ella es la que aprieta el botón para hacer estallar la bomba que mata a Prats a ese nivel es enjuiciada después le quitan los años de cárcel y termina en los últimos años de su vida a mal traer a muy mal traer ella vive lo curro con su esposo ahí llegan agentes de la DINA agentes italianos también fascistas torturan gente mientras ella en un piso más arriba o no sé en qué lugar de la casa hacía talleres de la literatura a los que iban grandes y grandes escritores y escritoras del momento que desconocían lo que pasaba en su casa es decir ella conoce de cerca la tortura ¿no? pero publica un libro en el 80 que se llama La noche larga en que habla de tortura vivamente retrata momentos de tortura que es censurada por la propia Dinacos de la época pero no creo que haya sido censurada por una cosa de buena onda sino que era porque tal vez el relato revelaba demasiado el accionar de la propia DINA o lo que sea en el 81 él gana el premio del cuento de la bicicleta ella gana a lo largo de su carrera breve muchos premios muchos premios de cuentos que iban con seudónimo al igual que Bolaño los dos muy distintos por supuesto que sí Bolaño también se dedicaba a escribir para ganar premios y tener dinero esta mujer gana todos los premios en los que participa o en este caso obtiene dos menciones honrosas dos entonces en el 81 yo trabajé en la bicicleta por ahí por el 86 87 siendo un muchacho de 20 años yo conocí a la gente de ahí y la bicicleta publican un cuento que despierta en la intelectualidad de la época un escándalo porque se desconoce quién es la que escribe y mandan una carta a la bicicleta como diciendo cómo es posible que hayan premiado a esta persona que está criminalizada sabemos que ha cometido crímenes Bolaño la cita en uno de sus libros Pedro Lembevel escribe una crónica sobre ella Nona Fernández la incorpora en una ola de teatro el español ayer de Nona el español ángel de la calle crea toda una novela gráfica sobre los los sudamericanos en el exilio que comienza y termina en Chile y comienza en la casa de Callejas ¿no? ahora los textos de Callejas de terror acá que son los que todos y todas hemos leído me parecen bastante interesantes independiente de la lectura que hace Rebeca un poco de esta cosa punitiva ella independiente de todo al parecer por lo que dicen los jurados y no pueden estar todos los jurados que participó equivocado ganaba siempre o ganaba a primer lugar o menciono son rosas pero como dice Carolina muy bien yo creo que sí está ahí pero tenemos que tener claro quién es ella y qué hizo sí absolutamente sí bueno yo creo que el tema de ella también dentro de las letras se ha conversado se ha discutido bastante como dices tú Roberto Bolaño le dedica un buen espacio de un nocturno de Chile para contar quién era Mariana Callejas y qué hacía en su casa Nona Fernández tiene una obra el taller fenomenal donde también cuenta el tema de los escritores y la gente que iba a los talleres de literarios en su casa en lo curro se ha discutido y se discute siempre o sea yo creo que cada septiembre se vuelve a la figura de Mariana Calleja se discute se critica se analiza y me parece que qué es lo que se tiene que hacer es que piensa tú que esta es una novela que alguien tiene que escribir o una historieta o lo que sea un cuento que es una escritora que incursiona en el horror pero como tú decías que en la vida cotidiana tenía el horror ahí mataba en su patio se hacían experimentos con el gasarín que mató gente en Chile y que estaba hecho para asesinar a la oposición el gasarín que está prohibido imagínate esa es la gran novela de terror chilena una escritora que incursiona en el terror que vive en un momento terrorífico en este país en que todos teníamos miedo yo tengo 52 años ahora yo viví toda mi juventud y parte de mi vida adulta en dictadura militar yo sé lo que era virar por la ventana ver autos extraños frente a tu casa sin patentes gente torturada muerta ese horror es en el que se incuba Mariana Callejas y eso es un libro que está por escribirse creo yo y queda la duda con respecto a la dale Carolina no no interesante le digo a Carlos escríbalo yo lo presento a las otras a las otras autoras que están aparte de Mariana Calleja no sé si la pudieron si yo las leía las leía todas ¿sabes que este es un excelente libro de terror me parece súper fundamental que este este es el único libro de terror que se publica en los ochentas en Chile en este periodo y es un concurso que que está que está hecho y un libro que lo he visto una pequeña editorial que nadie conoce que saca solo este libro parece en el 86 ¿no? y tiene este prólogo de hay que decirlo mira tiene un pequeño prólogo no muy bueno de Héctor Vélez Mesa que si ustedes no saben Héctor Vélez Mesa Vélez Mesa es un gran fan del terror y especialmente del doctor Mortis y es un libro rarísimo en la historia de la literatura de horror chilena porque parece en ese periodo como inopinadamente de repente un concurso y el libro en general los cuentos si lo leyeron todos es bastante bueno es tan PDF que se puede buscar en memoria chilena tengo entendido también así que no es no es un delito decir aquí que lo pueden descargar yo lo tengo hace mucho tiempo y sabes que los cuentos son súper interesantes porque hay buena pluma acá en general sí porque son como escritores y con esto termino parecen ser escritores y escritoras que vienen de la literatura seria y como hay un concurso y hay un vacío cultural en Chile todos van al concurso como que recuerden ustedes que en esa época ustedes son muy jóvenes pero no había nada si había un lanzamiento de libro todo el mundo iba a hacer lanzamiento porque no había nada no es como ahora que estábamos reclamando hace un rato que había miles de actividades súper buenas hoy día y al estar nosotros aquí nos estamos perdiendo muchas entonces a mí no me extrañaría que por eso que está por ejemplo acá Polidela que incursiona a veces en el policial pero este es uno de las pocas incursiones en el terror y que dice ah un concurso yo voy al concurso porque no hay nada pasando en el país entonces se abre esta puerta y llegan plumas diversas que después no muchas de ellas no soy incapaz de saber si después siguieron publicando terror entonces muy interesante y además bueno igual conversamos antes de comenzar con el conversatorio de que los textos eran muy eran muy tradicionales cierto en la forma de la crítica de la estructura de los textos yo creo que también la gente en ese tiempo escribía con miedo o sea participabas en el concurso de cuentos de terror con miedo porque no es lo mismo escribir un cuento de terror en dictadura militar que escribirlo hoy hoy podemos escribir lo que queramos en ese tiempo no yo creo que por eso igual un poco a eso obedece quizás la estructura tradicional de los textos o lo poco lo poco aventurero de las temáticas es que yo creo mi teoría es como si invitáramos a un concurso a gente que jamás ha escrito terror y dice ah terror voy igual a lo mejor me sale algo porque seguramente gente que no leyó tradición de terror quizás conocía a Mary Shelley o Drácula de Stoker pero no leyó a otros escritores más jóvenes de los 80 que estaban produciéndose en otros países es una es unos cuentos de terror tradicionales como tú dices no malos pero estamos en el 86 yo creo que además no llegaba mucha información ¿cuál ha pasado harto tiempo? sí además que en Chile no llegaban muchos buenos libros era difícil encontrar literatura en Chile en esa época llegaba muy poco no es como hoy que tú te metes a internet y puedes comprar cualquier libro ahora en esa época era difícil muy difícil son cuentos que son hijos e hijas de su época diría yo totalmente en todo caso Héctor Berín Mesa dice en la introducción de ese libro que para ellos fue sorprendente porque pensaban que iba a participar muy poca gente y hubieron cerca de 200 o 300 cuentos que le llegaron entonces claro estaba presente quizá lo que decía don Carlos que es como esta necesidad de participar y de expresar ese tipo pero me quedo rondando la idea de Callejas porque leyendo los APSI los APSI que son una revista que salían en los 80 y parte de los 90 ella da una entrevista al APSI y indica que suponiendo suponiendo que no hubiese sido partícipe directa de lo que decía Michael toble aún así ella había sido cancelada sería la palabra moderna había sido como vetada de todo tipo de editorial de hecho la novela que nombraba don Carlos la novela que sacó ella de cuento lo hace autoeditándose lo hace en una autoedición la vendía en la feria puso la plata para imprimirlo y habló con la editorial y le decían que no y al final ella se arregló todo bueno quedó endeudada y después le pedía plata a los amigos para tratar de sobrevivir y pagar la deuda pero la duda es que suponiendo no hubiese sido como ella dice en sus testimonios partícipe y también como lo dice Carlos Iturra que para ellos no era algo que uno podía vivenciar en el hecho de que se notara en Mariana Calleja una actitud como agresiva o psicópata y que ella también tenía muchos cuentos que no había podido publicar muchos cuentos de terror que no había publicado entonces sería una decisión como podría rebatir la Rebeca una decisión comprometeora el tratar de realzar la figura de Mariana Calleja en el aspecto de la literatura de terror es que no la realzamos es parte nomás yo siento que va más allá del tema de su vida como yo decía tiene que ver con que por ejemplo si yo tuviera una editorial y pensara desde un criterio comercial tal vez si tú publicas los cuentos de Calleja le diría bien porque yo encuentro que es un tipo de literatura que a la gente le gusta está bien escrito es bien tradicional es como a la gente le gustaría entonces desde un criterio comercial podría ser una buena idea si es que ya no hubiera tenido nada que ver con todo lo que pasó pero si yo tuviera una editorial yo igual no la publicaría porque como te digo esos cuentos siguen siendo muy conservadores o sea lo que hacen es reforzar los mitos y las estructuras de dominación y el andamiaje sobre el que estamos ni siquiera conscientes entonces es el tipo de literatura que yo no publicaría pero esa es mi decisión como persona así entonces depende yo creo de la editorial no sé o de cuáles son los criterios que establecerías como a la hora de pensar si la publicarías o no si es un criterio comercial no sé no sé como yo decía perdón yo decía es parte de la historia y se menciona y listo pero no estamos ni realzándola ni diciendo que es la mejor escritora chilena de terror en absoluto es lo que hemos leído y me parece bien con todos los reparos que hemos mencionado aquí todos y todas y se acabó para mí no hay más discusión ahí como de otra no sé Carolina yo creo que en algún momento y ella también yo lo leía en varias de sus entrevistas ella decía que ella en ese momento los 80 en los 90 se le leía más por morbo o la gente la quería conocer más por morbo que por interés a su literatura y bueno yo creo que esto también a ver el hecho de que si ella participó en torturas o no yo creo que ya no vale la pena mucho discutir eso pero el hecho de saber que existe que participa ya es decidor de qué tipo de persona eres por lo tanto yo entiendo que hayan habido editoriales que se hayan negado derechamente a publicarla por tener cierta diferencia ideológica sin embargo ahora creo que ya tenemos la distancia en el tiempo suficiente como para poder separar la literatura del personaje y probablemente no sé en realidad yo no soy editora no conozco el mercado probablemente si ahora se publicara un libro de cuentos de Mariana Calleja quizás caería también en ese morbo ¿cierto? hecho